La batalla de Chorrillos fue un enfrentamiento clave en la guerra entre Chile y Perú en 1881. El ejército expedicionario chileno, liderado por el general Baquerano, se enfrentó a las defensas peruanas en Lima. A pesar de las fortificaciones peruanas y un doble cordón de fortalezas, el ejército chileno lanzó una audaz ofensiva. La primera división, encabezada por el coronel Lynch, atacó el Morro Solar, mientras otros regimientos se dirigían a San Juan y al ala izquierda enemiga. Aunque el primer asalto sorpresa falló, los chilenos no se detuvieron. A medida que avanzaban, izaron sus banderas destrozadas por la metralla, mostrando su valentía y determinación. Finalmente, lograron capturar el Morro Solar y enfrentaron una enconada resistencia en la calavera. La caballería chilena, liderada por los cazadores, carabineros y granaderos, desbarató los intentos de las fuerzas peruanas de reagruparse. La batalla fue feroz y cuerpo a cuerpo, con un elevado costo en vidas para ambos bandos. Después de siete horas de intensa lucha, los chilenos salieron victoriosos en